Esta espectacular botella con excelente composición y este hermoso líquido son Gentleman Eau du Parfum Reserve Privé de Givenchy, el nuevo lanzamiento del 2022. ¿Quieres averiguar a qué huele y si esta fragancia es para ti? Quédate para averiguarlo. Entremos al tema ahora. ¡Señor y señoritas! Bienvenidos, bienvenidas una vez más a mi canal. Mi nombre es Alejandro, soy reseñador y fotógrafo de perfumería. Y si es la primera vez que llegas y te gustan las reseñas, los videos comparativos, los tops de perfumería, suscríbete y haz clic en la campana. Estoy seguro que no te voy a decepcionar. Voy a hacer siempre el mejor esfuerzo para traerte las mejores reseñas, el mejor contenido con respecto a perfumería. Hoy les traigo una fragancia que me fascinó y esto es Gentleman Eau du Parfum Reserve Privé de Givenchy. Este perfume es uno de los nuevos lanzamientos de la casa junto a la versión Gentleman Eau du Toilette Intense o la clásica pero versión Intense que viene en botella azul. Pronto la voy a estar reseñando en el canal, ya la probé y está súper rica. Y hoy vamos a estar hablando de este nuevo lanzamiento. Es de la casa de Givenchy, lanzamiento del 2022. Perfumista detrás de esta fragancia, igual que las demás de la línea. Es una de mis perfumistas favoritas, Nathalie Lorson. Este perfume viene en concentración, como lo dice su nombre, Eau du Parfum o Agua de Perfume. Y estoy encantado con esta fragancia porque a mí ya me encanta la versión Eau du Parfum, la botella negra. Ahora, este video no está patrocinado pero yo la compré en Ava Perfumería, una de las tiendas, de mis tiendas favoritas en Colombia. Entonces si vienes en Colombia te voy a dejar los links en la parte de la descripción para que la puedas comprar. Esta y muchas otras fragancias. Ten en cuenta que también tiene línea personal de la casa. Te repito, esto no es un patrocinio pero me encantaron muchas de esas fragancias como por ejemplo Amber Sensual. Tienen muchas otras inspiraciones de fragancias súper costosas a muy buen precio, lo cual agradezco mucho. Entonces aprovecho para darles exposición ya que están haciendo el esfuerzo de traer cosas muy interesantes a muy buen precio. Entonces muchas gracias Ava, les voy a dejar el link en la descripción. Ahora, esta fragancia me fascinó. Si a ti te gusta Gentleman Eau du Parfum de Givenchy, ese iris con raíz de orris, mantequilludo, cremoso, robusto, un poco especiado, cálido, muy elegante. Con ese toque aroma de maquillaje, esta fragancia va a ser definitivamente redundante porque es una variación. Es coger ese Eau du Parfum y bajarle un poco a lo oscuro. ¿Qué es lo que pasa? Vas a cambiarle, vas a bajarle a lo espeso y a lo oscuro y vas a ponerle a esta fragancia castañas. Son castañas no horneadas, sino castañas como cremosas, ligeramente achocolatadas, lo cual me fascinó en esta fragancia. Y además le ponen una nota de whisky. Más que todo es la madera del barril de whisky. No es que huela a licor, a licorado, aromático, fuerte. No, es más como un elegante amaderado, muy rico, que le da a esta fragancia un toque o una sensación un poco más brillante o menos oscura que el Eau du Parfum tradicional. Este es un aroma sexy, muy elegante, que huele carísimo. Huele caro, si quieres un perfume que huele a costoso, que huele a hombre millonario, como a ropa nueva impregnada del olor del carro nuevo, con reloj nuevo. O sea, mejor dicho, huele carísimo, pero no flashy, no como que quiero demostrarlo, no como de excéntrico, no. De elegante, si lo James Bond, que no lo demuestra, sino que se le nota por lo elegante y por lo sofisticado que es este perfume. Y el Eau du Parfum son lo tuyo. Ahora, esta fragancia yo se la recomiendo a hombres maduros. Digamos que de 28 años mínimo, en adelante, hombres maduros, elegantes, parasitas. Digamos que si quieres algo para eventos sociales, para algo, para un matrimonio, quieres algo súper elegante y robusto, el Eau du Parfum tradicional es para ti. Ahora, esta es como para citas, como para eventos formales, pero no es tan potente. Es una fragancia que dura mucho, pero no es una fragancia que se haga sentir tanto como el Eau du Parfum. Claro que tiene su interpretación, es una variación un poco más juguetona. Esta fragancia yo te la recomiendo para usar de noche. Es una fragancia nocturna y para el clima frío. Es un aroma muy cálido, muy robusto, muy oscuro, muy acogedor como para usar en clima cálido. Si te quieres arriesgar, yo no te lo recomiendo, pero podrías hacerlo. Si te llegas a empalagar, no fue mi culpa que conste que te lo advertí. Entonces, es una fragancia para clima frío. Es una fragancia para vestir elegante. Es una fragancia para causar una muy buena impresión. Muy, muy buena impresión. Por ponerte un ejemplo, si tienes la primera cena con tu pareja en donde te va a presentar a la familia, esta sería la fragancia que yo te recomendaría que uses para causar una impresión increíble y oler a millonario. Ahora, pasemos al desempeño, lo cual me encanta. Porque esta fragancia con unas 5 atomizadas, digamos que pueden ser 1, 2 y 3 en piel, 4 y 5 con otras 2 en ropa. Ten en cuenta que, si te das cuenta en el papel, alcanza a manchar un poco. Entonces, no te lo vayas a aplicar en ropa clara o ropa blanca de cerca. Mejor si es en el blazer, en la chaqueta, en algo oscuro, de lejos, perfecto. Es una fragancia que te va a durar por ahí unas 12 horas en la ropa al otro día sigue oliendo. Y es una fragancia que los primeros 30 minutos, por el toque como de licor y la salida y las castañas y un poco de los cítricos que tiene declarados, proyecta bien los primeros 30 minutos, pero va a ser una burbuja personal. Esta es una fragancia para que la gente que entre a tu zona personal, estoy diciendo, si saludas de doble beso o de beso a una mujer y si alguien te abraza o te dan la mano, te van a oler. De resto, no. Es un sofisticado personal, privado. Es algo que la gente tiene que acercarse para poder experimentar esa calidad y esa experiencia que tú tienes muy cerca a ti. Es algo muy exclusivo. Ahora, cumplidos. Esta fragancia me sorprendió en cumplidos porque es un 9 sobre 10 casi, que un 9.5 sobre 10, tanto mujeres jóvenes como mujeres maduras les fascinó. Esta fragancia simplemente decían que rico huele, huele sexy, huele a hombre, huele delicioso. Ahora, sí, tiene iris, tiene orris, huele un poco como a maquillaje. No le pareció a ninguna mujer un aroma ligeramente femenino para nada. Les pareció completamente masculino, para que lo tengan en cuenta. Relación costo-beneficio, este perfume... Yo no pagaría el precio de retail en tiendas departamentales. A mí me salió en 310 mil pesos colombianos, lo cual se me hace que está muy bien y que vale cada centavo, teniendo en cuenta que dura muy bien, huele muchísimo más caro de lo que uno paga. Termina siendo una fragancia que relación costo-beneficio, desarrollo, desempeño, la experiencia en general. Para mi criterio, esto es un 9 sobre 10. Ahora, aparte de mi criterio como reseñador, en lo personal, para mí es casi que un 9.5 sobre 10. Aprecio mucho las castañas, aprecio el toque al licorado. Son notas que me gustan y yo disfruto muchísimo. Entonces, es una fragancia que definitivamente te recomiendo que tengas, a menos que ya tengas el Eau du Parfum. No tienes ninguna, no tienes ningún Givenchy Gentleman. Podrías irte por este, podrías irte por el Eau du Parfum, pero no diría que las dos. Obviamente yo quiero el Eau du Parfum para mí, porque soy coleccionista y ambos me gustan muchísimo. Entonces, si eres fanático de una y quieres algo que vuela idéntico, con un toque diferente, te la recomiendo. Pero si no quieres que sea redundante, ten cuidado porque es bastante redundante con la versión Eau du Parfum. Entonces, me gustaría que me digan si algunos de ustedes ya pudieron probarla. Gentleman Reserve Privé Eau du Parfum de Givenchy. ¿Qué opinaron de esta fragancia? A mí me encantó la experiencia del aroma, cómo me hace sentir cuando lo llevo, la elegancia, la sofisticación que tiene. Lo que proyecta el aroma de caro se me hace increíblemente agradable. Entonces, 9 sobre 10 para este exquisito lanzamiento de la casa. Muchísimas gracias, Nathalie Leorgzón, por otra excelente composición. Y bueno, sin nada más que decir, tú y yo, nos vemos en la próxima reseña. Bye, bye.